¿Eres uno de esos millones de personas que le gustaría tener los dientes super blancos? ¿Qué hay? Ya ves. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha pasado en los dientes? Me los he blanqueado. Vamos a compartir un vídeo que promete que en menos de 5 minutos os dejan los dientes super, super, super blancos. Vamos a ver si eso es cierto, se puede hacer o no. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. El otro día estuve viendo un vídeo que hablaba de un producto que blanqueaba los dientes en 5 minutos. Y es más, lo más curioso del vídeo es que esta persona demostraba que en 5 minutos sus dientes pasaban de un color más oscurito a un blanco casi nuclear. Bueno, el producto que defiende es el carbón activado. Bueno, el producto que ahora se está utilizando y se está utilizando también en el sector dental. Y yo, bueno, las propiedades realmente que han salido del carbón activado es algo que existe de hace tiempo, que purifica aguas y quita manchas. Es cierto que quita manchas. Que blanquee o no los dientes de forma real, eso lo vamos a ver ahora. Os voy a poner el vídeo y repasamos un poquito todo. El nombre comercial es bueno, blanco extremo. No, extremo. Como veis, tampoco los tiene excesivamente blancos, tampoco los tiene mal. No es tóxico, ¿vale? Que lo veis así negro, no es peligroso, ¿vale? Utilizarlo. Vale, si esto es así, yo los quiero mañana en mi casa. O sea, que venga, me manden 200 kilos de carbón activo, pues claro, evidentemente si en 5 minutos me cepillo los dientes con eso, aunque sea negro, y luego me queda esta maravilla, pues oye, sé que es impresionante. Pero bueno, yo veo que hay ciertas cositas en el vídeo que me indican que esto no es así. Uno, ella al principio cuando sale enseñando sus dientes cómo están, vemos que enseña tanto los de arriba como los de abajo. Es curioso que cuando ya se hace el supuesto blanqueamiento de un carbón activado, que deja los blancos en los dientes tan relucientes, deja de intentar enseñaros los dientes inferiores. Sin embargo, hay momentos, tenéis que fijaros súper bien, ¿vale? Os vais fijando en el vídeo y os dais cuenta que cuando vas sonriendo, se enseña, ves que hay una diferencia. Fijaros todo el rato en la parte inferior y cuando asoma un poquito veréis que no se ha blanqueado ni por asomo igual. Lo de arriba que lo de abajo, cuando en teoría tendría que haberse blanqueado igual. Es cierto que los productos blanqueadores, a veces depende del diente, puede blanquear en algún diente un poquito más o menos, pero tanta diferencia no. Y si lo observáis no se aprecia demasiado, pero sí se intuye. Lo ponemos. Justo ahí se nos está viendo un poquito. Es un segundo que cuando se han rido enseña un poquito a lo de abajo y ves que hay una diferencia cromática importante. Aunque este vídeo hay que fijarse mucho, pero ves ciertos detalles que ya te puedes pensar de que esto realmente está un poquito, entre comillas, trucado. Y luego hay otro vídeo de esta misma persona en el que demuestra básicamente que es un poco truco, ¿vale? Vale, ahí la tenéis. Y la vemos en el dentista que le están pasando una luz de polinización por encima de lo que parece un protector de estos de los boxeadores, ¿no? Bueno, pues lo que realmente le están haciendo es un mock-up, ¿vale? Eso es una llave que se hace con un diseño predeterminado de la forma de diente que queremos darle a la persona que le vamos a colocar carillas. Y luego de eso se rellena esa llave con un producto, como veis, se retira. Los restitos que va quedando lo va quitando. ¿Ves? Esa es la llave con el producto puesto. El doctor retira el producto y se queda puesto pegadito de forma provisional en sus dientes. Y ahí vemos un color blanco espectacular. Esto es una de las cosas que me hace pensar, porque cuando uno se hace un diseño de sonrisa, se coloca un mock-up y vemos cómo queda y tal, es porque te vas a hacer seguramente un tratamiento que va a consistir en colocar carillas dentales. Fundas no creo, porque tiene los dientes sanos y no es necesario. Con lo cual me hace pensar que el vídeo en el que aparece, porque no es el carbón activado, pues seguramente después se hizo un tratamiento en el que se puso carillas dentales. Porque si no, me parece curioso que esté en el dentista haciéndose, digamos, el preliminar, casi a un 90% de hacerse unas carillas. Es posible que haya al dentista y simplemente le haya puesto ese provisional para que se vea a ella y luego haya decidido no hacérselo, porque le funcionó mejor el carbón activado. Me parece que no. Vale, y aquí es donde yo veo que creo que lo que lleva esta chica para tener ese blanco reluciente, que sí que se consigue sin ningún problema, son con carillas dentales. El carbón activado es algo que no es malo, es un producto además que funciona bien, porque lo que hace es retener tinciones, es decir, utilizar para purificar agua, para una serie de propiedades que tiene que le permite normalmente quitar tinciones y es posible que los dientes también consiga algún efecto blanqueador o al menos de quitamanchas. De todos modos, hay un vídeo de un compañero de Romualdo Hostos que explica súper bien. Yo tengo un par de vídeos que explica muy bien las propiedades de este carbón activado, ¿no? Y de que, bueno, y las propiedades positivas que tiene incluso y a un agente limpiador potente que realmente te puede conseguir darte un poquito de los dientes un poquito más blanco. Porque hay muchísimos vídeos que hablan de milagros odontológicos, de que haceros esto, lo otro. Pues bueno, pues realmente no suele haber productos milagros que en cinco minutos te conviertan en una boca de artista de cine en cinco minutos, pero no te den una pasta, porque realmente es como el crece pelo. ¿Os acordáis que echaban un spray en la cabeza que salía ahí en la tele y tal? Y parecía realmente que funcionaba, pero claro, eso después, pues realmente pintar la cabeza, ¿no? Bueno, pues en este caso hay un montón de vídeos que, bueno, pues yo de vez en cuando, cuando los veo, intento comentarlos, explico mi punto de vista. Yo creo que ayuda a que, bueno, pues que cuando compréis algo sepáis que no os decepcionéis después con los resultados. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, os suscribís a mi canal. Si no, podéis seguir viendo vídeos y cualquier pregunta que tengáis, ya sabemos que iremos contestando en la menor brevedad posible de tiempo. Un saludo.